Manejo del raft o la embarcación de rescate. A continuación vamos a ver cómo debemos hinchar el raft antes de echarnos al agua con él. Veremos también cuáles son las indicaciones básicas para el manejo del raft, tanto en la propulsión, como en el equilibrio, como en la conducción dentro del cauce. El patrón va atrás. Es donde ve a todos y donde puede leer el río. Y encima tiene la postura más alta. ¿Ves la franja negra esta? Pues el culo tiene que ir apoyado ahí. Si somos impares, son cinco, el patrón aquí, dos adelante y dos en el medio. Si son seis, el patrón con uno aquí y luego dos y dos. En temas de rescate, posiblemente irán. Si me estoy acercando a un rebufo o algo, dos aquí. Y en un momento dado igual el patrón corre, llega aquí. Igual tiene que o lanzar la cuerda o con el remo o lo que sea. Entonces siempre la mano hay. Si tengo que soltar una mano, suelto esta. Bien. Si tengo que agarrarme a la cuerda de alguien de vida, me agarro con esta. Y esta siempre hay. Para remar, vamos a hacer dos remadas. Una hacia adelante, la vamos a remar, y otra hacia atrás. Para remar adelante, voy a llevar la cuchara lo más adelante posible. Extiendo los dos brazos, meto toda la cuchara en el agua y hago una tracción desde adelante hasta atrás. Lo más perpendicular con el suelo. Y junto a la barca. Casi que roce la barca. Hacia atrás. Llevo la cuchara atrás y voy a hacer con la cadera una especie de palanca. Hay gente que se echa palanca el cuerpo y hay otros que se echan para atrás. Los que se echan para adelante es porque van a hacer palanca. Ahí. Hay otros que hacen así. El de atrás nos va a decir, por ejemplo, alante. Top. Levanto el remo. Atrás. Stop. Levanto el remo. Vale, paramos izquierda. Seguimos derecha. Muy bien. Ahora todos a la vez. Adelante, eso es. Para adelante, solo. Hola, buenas. Vale, todos para adelante. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Eso es. Vamos, chicos. Vale, para adelante, para, izquierda. Muy bien, Chiti. Muy bien. Todos, ya. Procedimientos en caso de vuelco. Yo, en un río de cauce estrecho, a la orilla, lo antes posible. Y si vuelco con gente, pues, lo primero que tenéis que hacer, ¿sabéis qué es? Meter la cabeza. O sea, si tengo una víctima, me meto dentro de la barca. Para ver si está alguien. Y, segundo, cuento las cabezas. Porque igual alguien se ha ido para abajo o está dentro.